Comadre, ¿cómo te fue el 14? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¡No te caigas! Este cabrón me hizo, a ver, me hizo una pinche carne tan horrible, bueno, mamá, o sea, pero me la comí porque pues no quería hacerlo sentir mal, pero... Mucha gente, pues la tradición es agarrar a la mujer, en un mundo normal sería llevarla a cenar, llevarla a un restaurante bueno y todo, ¿no? Y es el peor error que puedes hacer en un 14 de febrero, porque vas a un restaurante y si tú tienes una reservación a las 7 y media, va a ser a las 8 y media. Ya la mujer ya se enojó, ya quedaste mal, ¿por qué? Porque no pudiste controlar la situación. Y la mujer quiere que el hombre controle la situación en una reservación, si se poncha la llanta de un carro, ella quiere ver que el vato salga y diga yo tengo, yo lo puedo controlar a ustedes, tranquila. Eso es lo que quiere una mujer en realidad. O sea, entonces, si el 14 de febrero está tan ocupado y luego ponen mesas de más, si en un tiempo regular vas a ese restaurante y tienen 15 mesas, el 14 de febrero tienen 38 mesas. Y no nada más eso, tienen un menú especial que hacen para el día de la noche, que los chefs no están acostumbrados a cocinar, entonces te sale la comida como que huele. Exactamente, entonces, ¿estás comiendo aquí? Hola, ¿cómo estás? Qué bonito. Ya llevamos bastante tiempo de conocernos. Tú quieres no ser bien romántico, ¿ah? Y luego está el vato aquí enseguida, aquí, 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 pegado, ¿ah? Oye, ¿y por qué chingados tenemos que venir a esta pichera? ¿Estabrán? ¿No tenemos que ir a los pichistacos y la chingada? ¿Le mandan a esta pendeja? Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no es romanticismo, pues ya no, oye, vatos muy chingados y acá, te derrumban los meseros. Los meseros, las meseras, que, ay, qué bonito pelo, llega la mesera y la chingada, eso es, ya no, ya no hay, se pierde el romanticismo. Yo creo que, qué bueno que pasó esta pandemia, qué bueno que está sucediendo esto, qué bueno que podemos recomendarle a los vatos, para que tengan una buena noche, el 14 de febrero, es hacerle comida a las mujeres. Y mejor, cabrón, si no sabes cocinar, todavía mejor, te lo va a apreciar más la mujer. Entonces, pueden cocinar juntos, puedes dejarla que ella se arregle, se vista, no la veas que está vistiéndose ni nada. Tú vas a la comida, ya cuando salga ella, tú métete por otra puerta y tú véstete también, ponte a los bolsitos, háganlo romántico, háganlo a toda madre, es bien divertido. Y la mujer lo va a agradecer. Mujeres, también, no empiecen a criticar la comida. No le digan a su gato, ay, ni sabes cocinar frijoles. O sea, eso no es romántico en una mesa romántica. No me hubiera cocinado yo. Ajá, o sea, porque las mujeres también son así. Las mujeres son así de... Le das la mano y agarran la pata. Son así de, puedo decir así de locas, pues. Que hay a mi comadre, y regalarme un rango de flores tan grande, que tú no más dores. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan cierto esto? Es que así son las viejas. Las mujeres así son. Nosotros los hombres nunca compartimos qué hicimos el 14 de febrero. Nosotros no compartimos nada. O sea, le mandé flores a mi vieja, güey. Nada, nunca, nunca. Yo no sé qué hizo culana y maragana. Nada, 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 nada. Ese día me hice bien pinche mandilón, güey, y le hice de comer. Nada, nada, nada. Es el 50. Pero las mujeres... Comadre, ¿cómo te fue el 14? ¿Qué hiciste? ¿Otra? A ver, me hizo una pinche carne tan horrible, güey. Pero me la comí porque no quería ser los últimos. Oye. Yo no hago eso, ¿no? No, no, así son las mujeres. La comida realmente está muy buena. ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y te mandó flores? ¿Y cuántas? No, pues que tres. ¡Uuuh! A mí me regaló cien. Ya, ya, ya le chingó todo el día la otra. Se convierte en una competencia de mujeres. Es que ustedes no quieren creer, pero la persona, el ser humano más envidioso que existe es la mujer. Porque le tiene envidia a la otra mujer. Quiere mejorarla. Y tampoco que no puede secar. Ahora, mirá. Mi juguete pido tan colorado, mírala. Tengo chapetes. ¿Qué es? No. No. Haações que hayan. Que la gente pueda preparar. No. 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 Gracias.